¿Qué hubo, Corina? ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Cómo ha ido? ¿Has visto a mi mamá? Ah, está con su piores nada. ¿En quién? Ah, con el licenciado Ribeñol. ¿Y está todo bien con ella? Ah, pues, es tan hable y hable y hable y hable. ¿Y Valeria? ¿Ya regresó? ¿De dónde? ¿A dónde fue? ¿Esta o no está? Ah, no, pues, quién sabe, yo no la he visto en todo el día, ¿eh? ¿Y Sandy? Ya está en su cuarto. Se está echando un coyotito con eso que está rete pálida por el chamaquito. ¿Te sintió mal? Creo que sí, pero ella se iba a dormir. Ah, eso sí, preguntó por ciertas veces, ¿eh? Está bueno, pues. Gracias, Corina. Ándale. ¡Vale! 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 Valeria. Hola, soy Valeria. Deja tu mensaje. Valeria, ¿en dónde andas? ¿Sigues con Suren? Me imagino que no tienes señal por allá y si te agarro en la noche, por favor, quédate. No quiero que andes sola en el monte. Cuando escuches mi mensaje, escríeme para quedarme tranquilo. Sandy. Este no es el camino a la hacienda. ¿A dónde me vas a llevar? Lo verás. O... Me vas a matar a mí también. Te voy a dar una madrilla. Vas a resurgir desde las cenizas como el ave fénix. Igual que yo lo hice. ¿Qué hacemos aquí? No. No. No, no, no. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Entra! ¡Vamos! ¡Siéntate ahí! No te muevas. No te muevas el disparo. Te dije que no te muevas. ¡No te muevas! Mereces que te mate. Ay, Valeria, tienes razón, me lo merezco. ¿Pero qué? ¿Tú? ¿Tú me vas a matar? Sí. Sí, sí, yo te voy a matar como perro. Así como tu matata Remilla Surena. Eres un asesino. Eres un asesino. ¿Qué esperas? Dispárame. Dispárame. Si vas a ser igual que yo, una asesina. ¡Expara! ¿Qué esperas? Pues párame Tú puedes, Valeria Tranquila No todos tienen la sangre de los montes A unos nos toca ser demonios Y a otros ángeles Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Cálmate, Valeria Cálmate, cálmate Cálmate, cálmate Estás muy alterada, Valeria Cálmate, cálmate Porque no sabes lo que estás diciendo Te voy a dar algo para que te relajes Mañana vas a ver las cosas más claras Mamá te va a venir Te van a atrapar Vas a terminar en el cárcel, Asesio ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenías que matarte? Remi era mi familia, era mi amigo ¿Por qué? Tú lo has dicho Era tu amigo, no mío Y tampoco era la perita en dulce que tú querías Surem Surem, ¿qué te hizo? Surem, pobre tipo Tuve la mala suerte de estar en el lugar Y en el momento equivocado Pero te lo juro Te juro que no fue personal ¿Y tú qué crees? ¿Tú qué crees que vas a lograr con todo esto? Te juro Te juro que no voy a permitir que esto se quede así, ¿me entiendes? Lo vas a pagar Ya, 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 ya ¿Me lo vas a pagar? Deja de hablar Ya Tienes que descansar Ha sido muchas emociones fuertes Ya no hablamos con calma ¿Vamos? Tómatelo Tómatelo, te va a caer bien Tómatelo 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 Trágetelo Trágalo Janel ¿Qué me diste? Ya cállate Duérmete No 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 El problema no No está ahí No está ahí ¿Reby? No No Porque si no me respeta por loco Por lo menos me va a respetar por miedo No le voy a disparar ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! No, no, no! Sandy. Sandy, despierta. Ándale. Tómate tus medicamentos. Vamos. No. 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 Valeria, ¿está todo bien? Te tienes preocupado. Márcame apenas puedas. ¿Qué haces? Voy a buscar a mi madre, Esmeralda. Es que no estoy tranquilo por cómo quedaron las cosas entre ella y el doctor Aron. ¿Qué? ¿Qué, Sandy, qué tienes? No sé. Me dio una punzada como la del otro día. No me siento muy bien. ¿Quieres que llame al doctor? No. Quiero que te quedes conmigo y con nuestro bebé y que nos abraces. Eso nos va a hacer bien. Anda, recuéstate con nosotros. Adiós. 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 ¿A quién le escribes? ¿Cómo te sientes? ¿Mejor? Todavía estoy un poco molesta. Pero no te hagas el disimulado. ¿A quién le escribías? Sandy, por favor, no empieces. Anoche te traje tu cena y la medicina y me quedé cuidándote toda la noche, casi no he dormido. Por favor. ¿Qué querías? ¿Estaba cansada? Bueno, ahorita pido que te suban el desayuno y la medicina que te toca en la mañana. Y me voy a bañar porque tengo prisa. Mateo. Sí. Uriel me mandó otra cosa. Voy a necesitar que vayas al pueblo por ella. Está bueno. Mándame el nombre por mensaje y te la traigo. Gracias. 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 Gracias.